Bueno, Esteban, en Expo Agro, conjuntamente con UPL y en cierta medida una buena oportunidad para mostrar ante todos los productores y técnicos en esta gran muestra de qué manera vienen trabajando ustedes con estos estudios. Sí, 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 la verdad que esta es una linda oportunidad de la mano de UPL de mostrar todo este proyecto que estamos llevando adelante con el impulso de UPL. Hoy, bueno, desde que empezamos a conversar con vos el año pasado, hoy estamos ya en un nivel de hectáreas bastante mayor, estamos en 2 millones de hectáreas de cobertura en Córdoba y 1 millón de hectáreas en el sudeste de Provincia de Buenos Aires, específicamente con trigo ahí. Y bueno, la verdad que muy contentos, hemos ya tenido con esta generación de información y generación de datos, hemos tenido año seco, año húmedo y este año que parece que va a terminar siendo un intermedio, con lo cual terminamos de construir nuestras curvas de análisis de situaciones agronómicas y de tomas de decisión que afectan a la productividad con datos ciertos, con verdad de campo, ya de todas las situaciones que podemos encontrar en la región donde estamos, que es el norte de Córdoba y el sudeste de Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto para ustedes, ampliar el territorio donde vienen trabajando, pura y exclusivamente con estos datos, evidentemente va mejorando el perfil y va aportando una mayor red de conocimiento. Sí, absolutamente. La metodología nuestra depende mucho del volumen siempre de información. Vos sabés que nosotros lo que hacemos no es ensayos, sino que nosotros medimos con metodologías y geoestadísticas, medimos lo que el productor hace y tratamos de identificar brechas entre situaciones reales, experiencias reales de producción. Con lo cual es clave para nosotros tener mucho volumen de datos, mucho volumen de información. Por eso nosotros nos ponemos tan contentos cuando crecemos, como ha sido esta campaña. Días atrás realizaron una recorrida donde pudimos observar algunos de los datos y la información que venían relevando. ¿Qué les viene marcando hasta el momento, Esteban, en las hectáreas que han recorrido puntualmente en la provincia de Córdoba esta campaña? Bueno, esta campaña, a diferencia lamentablemente de la campaña anterior, te diría que, bueno, justo estamos ahora en un periodo de la última definición del rendimiento. Milagros no van a ocurrir. Nosotros creemos que, por lo que hemos visto en esta recorrida, estaremos en un nivel de un 20% menos de productividad que la campaña pasada. Por supuesto, con alguna definición que falta ahora, que eso puede variar un poco. Pero bueno, claramente y lamentablemente no vamos a estar en niveles de productividad de la campaña pasada. Pero sí va, y sobre todo con estos pronósticos que hay ahora, va a ser una campaña buena, una campaña decorosa. Y bueno, eso es lo que hemos observado. Bueno, en cuanto a lo que han podido recorrer y observar, el tema de las malezas y cómo han venido trabajando los productores para revertir esto que les venía haciendo bastante ruido en las campañas, ¿qué han podido...? Sí, mira, nosotros lo que... Esto hay que dividirlo un poquito en el ciclo del cultivo. Volvemos a observar, un dato que es recurrente, volvemos a observar que hay un... entre un 22 y un 25% de la superficie que llega al momento de la siembra en un estado que no es correcto, o sea, en un estado de malezamiento que no es correcto agronómicamente ni productivamente, o sea, algo que hay que cambiar y que hay que mejorar. Y después lo que vemos es que el productor resuelve los problemas. Por ahí la cuestión no pasa tanto por no poder resolver los problemas. Lo que estamos viendo es que... Los problemas de malezas. Lo que estamos viendo es que los resuelve de una forma, tal vez, no todos los productores de una forma eficiente. O sea, acá lo que en malezas hay mucho para mejorar es en los costos, sobre todo, de cómo se resuelve la problemática. Bien. Por lo cual, seguramente este análisis que ustedes realizan, estos datos recabados, en cierta medida van marcando tendencias de quiénes vienen trabajando bien, quiénes en una de esas deben poner un poco más de atención en este tipo de problemáticas. Sí, absolutamente, porque eso que vos acabas de decir es el espíritu de Rabbit, de esta red de vigilancia tecnológica, es entender de situaciones reales dónde está la brecha, en el caso de malezas, quién está controlando más eficientemente las malezas, entender qué hace, qué decisiones toma mejor y transferir ese conocimiento a quien esté en un escalón más abajo. No podemos dejar de preguntarte que siguen trabajando con un fuerte respaldo de una empresa internacional como es UPL. Sí, sí, absolutamente. Y con el propósito de Agricultura Abierta de UPL coincidimos en la visión de cómo hay que hacer las cosas y nos dan ellos un gran apoyo y respaldo para seguir creciendo. ¡Gracias!